En el auditorio de la institución educativa José Pardio Barreda, se llevó a cabo la juramentación de los integrantes del municipio escolar. Estando presentes en esta ceremonia, la directora de esta casa de estudios, María de Jesús Cárdenas, la regidora de Pueblo Nuevo, Patricia Quispe. Asimismo, se contó con la participación de la población estudiantil. La juramentación de nuestro municipio escolar 2018, un municipio trascendental en la historia de nuestra institución educativa, ya que va a ser el cumplimiento de nuestro centenario. Recordando un poco que el día de miércoles 22, se realizó las elecciones con cinco listas que se presentaron a obtener el gran honor de ser el municipio escolar 2018. Resultó ganadora la lista número 5 y estas estudiantes tienen el gran deber de contribuir en muchas decisiones de la institución educativa en representación de sus compañeros. Recordando que una de las funciones de ellos es participar activamente en las actividades que conlleven a los intereses de cada uno de sus compañeros. Les doy la más grata bienvenida y esperando de que cumplamos con todo lo previsto. Muchas gracias. En consecuencia, se proclama a la lista número 5, alianza perdida por el cambio, como ganadora del proceso electoral para elegir a la directiva del municipio escolar del periodo 2018, siendo sus integrantes los siguientes. El alcalde, Vázquez Tapia, Diego Alonso, del cuarto año B. El teniente alcalde, Atoche Castillo, David Alejandro, del cuarto B. Regidor de Educación, Cultura y Recreación y Deporte, Manchan Alberto Brani, del cuarto G. El regidor de Salud y Medio Ambiente, Mendoza Quispe, Cher, del segundo D. El regidor de Emprendimiento y Actividades Productivas, Luis Benis Félix Gianlucas, del tercero A. El regidor de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Yataco Mueras, José Arturo, del cuarto B. El regidor de Comunicación y Tecnologías de la Información, Vázquez de la Cruz, José María, del primero I. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con la presentación al electo alcalde de Escola. ¿Juráis por Dios, por la patria, por la institución educativa, cumplir conjuntamente con sus regidores la función que se le ha encomendado? Sí, juro. Si así fuese, que Dios, la patria y la institución os premien. Caso contrario, os lo demandan. Felicidades. En estos momentos, están imponiendo la institución educativa. Cumplir seguramente sus propuestas como regidores. Sí, juro. En caso contrario, Dios y el cargo es premio, si no, os demandan. Muchas gracias. A la alcaldía escolar de la institución educativa, José Pardo y Barrera, conjuntamente con sus regidores y en especial a las directoras, por haber invitado y acompañado en esta ceremonia de parlamentación a sus representantes escolares. Para mí es un honor acompañarlos y estar acá. Decíanles muchos éxitos que la labor, tanto como alcalde y como regidor, sé que no es fácil, pero con la paciencia y el interés de poder trabajar, sé que lo van a hacer bien. Porque considero que es la lista que es la lista de mayor mérito en cuanto a evaluación ha tenido. De ahora en adelante, ustedes tienen un trabajo en una ardua pared, que es la de representar también a los estudiantes y trabajar por la institución. Considero que cuando se juntan estudiantes, padres de familia, dirección, docentes, se pueden hacer muchas cosas. Considero que en ustedes está la confianza necesitada. Ustedes representan a sus compañeros, que tienen que trabajar por la institución, por ellos, por ellos estar promoviendo los valores, promoviendo la ética, el trabajo. Y hay mucho por hacer, chicos, desde el ámbito que les corresponde a ustedes. Cuentan desde ya con el apoyo institucional y creanme que juntos vamos a lograr muchas cosas. Muchas gracias a usted por el gesto de estar aquí presente, a los mayores exterioristas que nos acompañan. Muchas felicitaciones.